Bien, buenos días con todos y con todas siendo las nueve horas y un minuto del día 13 de junio del año 2024. Continuamos el juicio oral en el expediente asignado con el número 243-2-2017, proceso seguido contra Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros por el delito de colusión y otros en agraria del Estado ante el cuarto jugado penal colegiado nacional. Señorita especialista, nos da cuenta por favor de la concurrencia a esta plataforma virtual de los sujetos profesionales. Señora Presidenta y Directora de Debates, buenos días. Para precisar que por parte del Ministerio Público se encuentra la doctora Lili Romualdo Jaque, por parte del actor civil el doctor Donato Espinoza Alvis, por parte de la defensa de la señora Mariela Huertas, el doctor Juan Vázquez Laguna y su interconsulta el doctor Carlos Rueda, por parte de la defensa del señor Santiago Chao, el doctor Alex Saavedra, por parte de la defensa de la señora Magdalena Bravo, el doctor Luis Castillo Berrocal, por parte de la defensa del señor Jesús Munibe, el doctor Edgar Gómez Herrera, por parte de la defensa del señor Edwin Luyo Barrientos, el doctor Wilmer Macha, por parte del señor Miguel Navarro, el doctor Sergio Mesa, por parte del señor Víctor Muñoz, la doctora Rosa Bartra, por parte de la defensa de la señora Jessica Tejada, la doctora Madilei Reyes, por parte de la defensa de la empresa GIM, la doctora Adriana Tagle, por parte del señor Jorge Cuba Hiraldo, el doctor Hans Maikos, por parte de la defensa del señor Rodrigo Cuba Piedra, la doctora Joan Patricia Vilches. Asimismo, doctora, precisar que se encuentran en audiencia los acusados Jorge Cuba Hiraldo, la señora Mariela Huerta Minaya, la señora Magdalena Bravo y Nostrosa, el señor Jesús Munibe, el señor Edwin Luyo Barrientos, el señor Miguel Navarro Portugal, el señor Víctor Muñoz Cuba, la señora Jessica Tejada Guzmán, y con respecto al acusado Santiago Echaunegua, doctora se está coordinando su traslado a sala de audiencia. Correcto, señorita especialista. Un favor, ¿existe algún despacho pendiente que dar cuenta en la fecha? Sí, doctora, para informar, el escrito con cargo de ingreso 23-26-3-2024 presentado el día de hoy a las 8 y 35, por parte de la defensa de la señora Magdalena Bravo y Nostrosa, con la sumilla solicito reprogramación de audiencia, doctora. Es todo cuanto tengo que informar. Correcto. Señor abogado, le uso la palabra. Sí, sí, doctora, buenos días con todos. He tenido que seccionalmente conectarme porque justamente estaba presentando mi escrito. ¿Qué sucede? He tenido un diagnóstico muy agudo, a ver, aquí dice el ancofriacitis aguda, me han dado descenso médico por dos días, y en efecto el médico, ayer tuve una audiencia de apenas 30 minutos y conllevó a que acabe en emergencia. Entonces el médico me ha dicho que no puedo participar porque constantemente estoy tosiendo, no puedo gesticular mucho y se trata del cuidado de mi tráquea con parte de las amígdalas que están sumamente inflamadas. Entiendo que es por los temas de salud que yo también ya padezco desde hace mucho tiempo, yo tengo asma, pero en ese caso en particular es por eso y definitivamente se me imposibilita participar. De hecho no tengo, como siempre, los medios, no estoy en el lugar donde usualmente estoy para hacer y por eso le pedí al médico que, para darle credibilidad a mi versión, a mi estado de salud, que por favor me emita un certificado médico que se lo he adjuntado. Y lo tengo en la mano porque me lo he adjuntado con fecha de hoy. Entonces lo tengo en la mano, si usted gusta lo presento luego físico, ¿no? Para que puedan dar cuenta y eso me imposibilita porque todavía falta, entiendo, de la fiscalía, perdón, de la fiscalía falta un tramo aún del informe que involucra a mi cliente y del tramo 2 que también tiene incidencias sobre la defensa de mi cliente. Entonces por esa razón, excepcional, doctora, nunca me había pasado en casi año y medio de juicio oral, le pido excepcionalmente que considere mi estado de salud y se ha recordado en la audiencia. Doctor, una pregunta, ¿no tiene interconsulta la defensa de la señora Bravo? No, doctora, tuvimos una en la etapa intermedia, pero en este juicio oral siempre, y usted me ha visto únicamente a mí, y la señora Bravo lo puede confirmar, desde el diciembre del 2022 únicamente estaba a cargo y quien conoce en efecto el caso soy yo. Y no lo hago por ningún interés en particular, este es un tema de salud absolutamente excepcional. Correcto. Voy a correr traslado. Señorita fiscal. Buenos días, señorita magistrada, buenos días con los presentes. Ante el pedido de la solicitud de la defensa de la señora Magdalena Bravo y Nostrosa, no escuché bien si no tenía interconsulta, disculpe, porque en etapa intermedia hemos estado con interconsulta y en algunas audiencias de investigación preparatoria también, por eso no le escuché bien si es que tenía, disculpe, doctora. El juicio oral, doctora, el doctor siempre ha estado solo desde el inicio del juicio oral, no tiene interconsulta y nadie se ha acreditado como interconsulta más que el doctor Castillo. Muchas gracias, señorita magistrada, por la respuesta, bueno, teniendo en cuenta que es un estado de salud y por el clima que ahora todos estamos enfrentando, creo que se lo dejamos a usted que lo decida, señorita magistrada. Por eso la pregunta es, ¿no se opone, entonces? No, 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 no me opone. Correcto, el actor civil. Muchas gracias, señora magistrada, creo que resulta razonable y atendible el pedido del doctor Castillo, por tanto nosotros que se llama, solicitamos a su despacho que acoja, digamos, el pedido que está realizando la defensa. Correcto, un ratito voy a hacer una pausa porque debo de conferenciar con los demás miembros del colegiado, no se desconecten, por favor. Bien, señorita especialista, ¿nos pueden explicar, por favor, qué número de resolución sería? ¿Nos indica, señorita especialista? La 37, doctora. Correcto, muchas gracias. Bien, colegiado, luego de haber escuchado ante la solicitud y el correo traslado, vamos a emitir la siguiente resolución, resolución 37, 13 de junio del año 2024, y atendiendo a lo solicitado por la defensa de la señora Magdalena Bravo y Nostrosa, el doctor Roberto Luis Castillo Berrocal, quien en este acto nos ha manifestado su imposibilidad de poder realizar la audiencia del día de hoy por encontrarse con un estado de salud que le imposibilita precisamente poder hablar, poder intervenir, dado que tiene una crisis aguda de laringotraqueitis, habiendo presentado a este colegiado su respectivo certificado médico, su constancia de atención, así como la respectiva receta médica de la cual ha sido diagnosticado el abogado en mención. Habiéndose corrido traslado a la señorita representante del Ministerio Público, así como al señor actor civil, no habiendo oposición, y entendemos este colegiado que la defensa en mención no tiene interconsulta, y así ha sido desde el inicio del juicio oral, lo tenemos registrado de esa manera, siendo imposibilitado efectivamente para la continuación, porque lo que se necesita precisamente en un interrogatorio, que es lo que estamos, es de repente las objeciones, el pedir uso de la palabra, y es evidente el estado de salud del señor abogado. Además, nunca ha solicitado una reprogramación de lo que recordamos durante todo este juicio, es una defensa que también, al igual que la demás, siempre ha estado presente, y por lo tanto, siendo la primera vez que nos está solicitando, de manera excepcional, y por motivos atendibles que es de salud, vamos a dar por aceptada la solicitud de parte de la defensa, pero siempre este colegiado hace la siguiente atingencia, que si en la próxima sesión, que sabemos que es el próximo jueves, de repente la salud no mejora o sigue igual, no lo sabemos, obviamente sí se tendrá que solicitar un reemplazo, señor abogado, y tenerlo en cuenta, ¿correcto, señor abogado? En ese sentido, el colegiado declara fundada la solicitud, y por lo tanto vamos a suspender la audiencia del día de hoy, y reprogramarla en las mismas, estado en el que se encuentra, vale decir, que para la próxima sesión continuamos con el perito que estaba todavía pendiente de declarar, que es el señor Luis Alberto Mori Águila, y terminando, continuamos con el siguiente perito, órgano de prueba, el señor Aldo Antonio Flores, a la misma hora, conforme ya se ha dado el cronograma para todo el mes de junio. Notificándose en este acto a la señorita fiscal. Conforme, señorita magistrada. Señor actor civil. Conforme, señora magistrada. Señor abogado de la defensa. Sí, gracias doctora, conforme, voy a tomar las previsiones necesarias, no se preocupen. Correcto. Bien, señores, voy a dar por finalizada la presente sesión, siendo las nueve horas con quince minutos. Muchas gracias a todos, hasta luego. Buenos días. Buenos días, felicidad del padre a todos. Felicidad del padre a todos. Buenos días. Buenos días.